Tu cacique, Raulín Esta noche voy a buscarte Ya no aguanto más, desesperado estoy Por tenerte aquí a mi lado Abrazándote no resisto este amor Esta noche será inolvidable Me entregaré a ti en cuerpo y alma Yo te haré el amor de mi manera No desperdiciaré ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás Haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor Te haré tan feliz que nunca podré olvidar Esta noche Románticamente Tú que sigues Tú que sigues Esta noche será inolvidable Me entregaré a ti en cuerpo y alma Yo te haré el amor de mi manera Yo te haré el amor de mi manera No desperdiciaré ni un segundo de amarte Ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas Ya no aguanto más las ganas Quiero desnudarte enterita Y explorar tu cuerpo entero Esta noche Esta noche no se duerme Haremos locuras de amor Te acariciaré y tú me besarás Haremos el amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor Te haré tan feliz que nunca podré olvidar Esta noche Esta noche ¡Si! 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 Gracias por ver el video.